Bueno, pues aquí estamos en una más de la serie, ahora nos toca hacer este edificio de departamentos por acá, oía panorámica por supuesto, una vez más de la bella ciudad de San Diego de California por el mundo, y como siempre ya tenemos listo el camión para la basura, tenemos que quitar toda esta grada, para después llegar al fondo del techo y quitar todo el techo abierto, tenemos que quitar toda esta grada primero, tenemos que vamos quitando toda esta grada, vamos quedando así limpio, vamos barriendo para que quede limpio, después empezamos a quitar todo esto, vamos a hacer este lado también, vamos a quitar todo esto por supuesto, vamos a poner un techo nuevo en todo este lugar, así que pues aquí está, ahora mismo la reglazón ahora, vamos a seguir limpiando todo esto, aquí tenían demasiadas goteras, porque es esta área de aquí, se muerda mucho el agua, se agrava, se le ponía a los techos hace algunos años, pero pues ya está aquí, la nueva era, así que, vamos, vamos, vamos a empezar a tirar todo ahí al cabrón como siempre ya saben, y pues ya vamos a, a hacerle aquí, después le vamos a poner, este nuevo canadolco, vamos a vista, porque es por aquí, la bella ciudad de San Diego, California por el mundo, y ahí está, aquí está, sende ous- se le pasa, pero si es así,